Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a reaccionar al nuevo contenido de la semana, nuevos emotes para todos los personajes del juego así como ver el mapa de eventos que ya está disponible para todo este mes de mayo Estad muy atentos también al canal porque luego más tarde estaremos jugando en directo con el nuevo personaje Hitokiri For Honor, nuevo contenido de la semana ya disponible Vale, postura de Ti o el Ti Pose, no entiendo muy bien por qué han puesto este mote para todos los personajes, vale Para el que no lo conozca esto es un meme y digamos que está basado un poco en lo que es el diseño 3D, vale Es una de las posturas básicas e iniciales de cuando se está diseñando un personaje para un videojuego Estábamos viendo el conquistador, ahora el laubringer, cada uno hace el tipos de una manera, el laubringer se le cae el arma para adelante Ay, así que claro, ahora, a ver el centurión Lo hace un poco como desganado, no entiendo muy bien estas poses, pero bueno A ver si hay alguna que muele más Bueno, el gladiador por lo menos se lo curra, no se queda ahí parado Blackpryor, deja escudo y arma Blackpryor por cierto que ha sido un poquito nerfeado en este parche Vamos ahora con el invasor Tipos ahí con, claro, con su, oh que bueno este Con su, entre comillas, reward, ¿no? Ese buffito que ha tenido El berserker Madre mía, una milésima de segundo, ha estado en la posición de T Buscarle Se cruje bien los hombros Y ahí está Posición de T Recogemos armas Valkyria Que no suelta su arma para nada, no se lo vaya a caer como le pasaba al justiciero El celta Muy bien Vale, lo hacéis un poco como puede O sea, es como que se ven obligados a hacer esa maldita postura ridícula Semana También muy breve Kensei Deja el arma totalmente clavada en el suelo y luego la saca sin demasiado esfuerzo Orochi Venga Ahí está Claro, claro, claro Le cae el arma ahí como un probaso en la mano Suoki Suoki queda bastante ridículo Porque tiene así un cuerpo regordete No, Uzi Oh, que bueno ese detalle Bueno, si no veis también ha tenido ahí su detalle Voy a hacer un poquito de humillo Para Musa Vale Buenas malditos estos emotes, eh O sea, no me están Ojo, Sakura Es que la voz de ese personaje es de verdad O sea, el Tokiri en femenino Bueno, el Tianyi También muy breve Luxia Tianjun Ay, macho, si es que estás mayor ya para De esa manera Vale, se ha roto o se cruje en todas las Ojo, me ha doliado Miren Sabrin Que es un pulgaso también Y se acabó Vamos rápidamente con el mapa de eventos y todo lo que está por venir En este mayo tenemos primero día 2 Hoy el lanzamiento del Sakura Que tenemos nuevo evento Tenemos nueva misión arcade Tenemos el update, vale Versión 2.08 Que ya estuve haciendo un review rápido en el canal Sobre todo a los cambios que habían sufrido el invasor y el justiciero Y obviamente el acceso al nuevo personaje para todos aquellos que tengan el Season Pass Luego tendríamos el día 9 con el cambio de semana Nueva misión arcade Ya sabéis que para las misiones arcade es necesario tener la expansión de Marching Fight Nuevo contenido del juego No sé si nos van a meter algún efecto o alguna ejecución para el nuevo personaje Tal vez ya que va un poco más atrasado No lo creo pero bueno en cualquier caso tendremos nuevo contenido Adornos, efectos, sea lo que sea Día 10 tenemos evento de experiencia Que va a ser muy útil para todos aquellos que tengan el Hitokiri Como ya sabemos sale el día 2 como ya he dicho para los que tienen el Season Pass El día 9 para todo el resto del mundo Así que el día 10 se puede subir ahí a full de nivel Tenemos otro evento o reto que nos recompensan con bonificaciones de experiencia Así completamos Más adelante el día 16 también tenemos recompensas de acero y cajitas Otro evento que todavía no ha sido revelado Que tiene toda la pinta de que va a ser el evento del Hitokiri Igual que pasó con el Black Prior en su día Pues seguramente hacen un evento temático del Hitokiri Que esperemos que tenga lugar en el nuevo mapa Misión arcade, cambio de campaña Y después tenemos la siguiente semana otra nueva misión arcade Nuevo contenido para el juego nuevamente Otro evento que también será recompensado con bonificaciones de experiencia Un challenge que nos va a durar una semana Que va a ser recompensado con acero Muy importante participar porque las recompensas suelen ser muy tochas Luego tenemos hiperduelos del 30 de mayo al 6 de junio Y se acabó con esto el mapa de lo que tienen planeado para mayo Así que nada gente hasta aquí este breve vídeo informativo Con cositas que se han dicho en el Warriors Den de hoy Como siempre espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros para no perderos una relación con For Honor Y cualquier cosa que me queráis decir ¿Dónde? Pues como siempre aquí abajo en la caja de comentarios O en mi Twitter ArrobaYugoGames con tres y Dicho todo esto me despido Hasta la próxima Adiós